¿Qué es la diferencia entre una alimentación cetogénica y low-carb? Hay varias diferencias clave entre seguir una alimentación keto y una low-carb. La diferencia más significativa es que una keto se centra en consumir principalmente grasas saludables mientras que una low-carb permite consumir más proteínas y carbohidratos entre 50 a 120 gramos de carb diario. Una alimentación keto puede ayudar a promover la pérdida de peso y mejorar la salud en general, mientras que una low-carb puede ser mejor para aquellos que buscan mejorar su rendimiento deportivo o mantener un determinado peso. Ambas obligan al cuerpo a quemar grasa para obtener energía, pero lo hacen de forma diferente. Una alimentación keto estimula al hígado a producir cetonas, que luego son utilizadas por el cuerpo para obtener energía. Una alimentación low-carb reduce la cantidad de carbohidratos disponibles para que el cuerpo los utilice como energía, haciendo que éste recurra a la grasa almacenada como combustible. La alimentación más adecuada para ti dependerá de tus objetivos y de tu salud en general. Si buscas mejorar tu salud y perder peso, keto puede ser la mejor opción. Pero si buscas mejorar el rendimiento deportivo o mantener un determinado peso, una low-carb puede ser más adecuada para ti. Ambas tienen sus pros y sus contras, por lo que es importante siempre iniciarse con un profesional. La alimentación cetogénica, es un plan de alimentación bajo en carbohidratos y rico en grasas que se ha utilizado durante siglos para tratar condiciones médicas específicas. En el siglo XIX, la alimentación cetogénica se utilizaba habitualmente para ayudar a controlar la diabetes. En 1920 se introdujo como un tratamiento eficaz para la epilepsia en niños en los que la medicación era ineficaz. También ha sido probada y utilizada en entornos estrechamente controlados para el cáncer, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y el síndrome de ovario poliquístico. Es una alimentación rica en grasas, proteínas adecuadas y baja en carbohidratos que en medicina se utiliza principalmente para tratar la epilepsia de difícil control en niños. Un nivel elevado de cuerpos cetónicos en la sangre genera un estado conocido como cetosis, que conduce a una reducción de la frecuencia de los ataques epilépticos. Los principios básicos de la dieta cetogénica consisten en reducir los carbohidratos y aumentar las grasas saludables. El objetivo es alcanzar un estado de cetosis, en el que el cuerpo utiliza la grasa para obtener energía en lugar de los carbohidratos. Datos de contacto, Instagram, flor de KETO. ¡Gracias!